hola buenas tardes coquis hola quisquís hola chochetes mío hola ave 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 la coquina y poniendo el teléfono que luego os apresuráis y no me da tiempo a mí 6 17 hoy 1017 madre mía a ver dónde vamos a llamar 6 17 36 0 3 48 vale este es el teléfono para cualquier consultita cualquier pedido todo lo que necesitéis vale ahí está hay cuántas mis coquis ya hay que nos veía un segundín ahí ole ole madre 32 no hay siesta no hay siesta hola martita hay mi marta besitos a tu murcia mira mi sara de jesús aquí no se duerme la siesta maripipi hola guapa dolores malave hola chochete maria del mar hola mi toñera aquí no hay siesta hola hola chiqui mira mi martita caballero me manda corazones venga esos corazones de la coqui por los mediodía hola carmen hidalgo hola carmencita venga venga esta de luis gonzález es otro nombre que es una chavala pero ahora no acuerdo chochete dime el nombre con ese coche blanco maría gonzález hola guapa mi maite rico venga que aquí no hay siesta que valga elena hola guapa gema pérez mira mi maripipi que dice mi maripipi acabo de llegar hoy de londres mañana te termino el pedido vale tranquila hija rosa rodríguez hola guapa su esperándote mi coqui hay que te como de apellisco tu cara hay mi toniera anna noriega hola chochete fátima rodríguez hola coqui con este nuevo horario hay me puede ver esa mujer mira que bien hay que alegría noelia garcía mercedes santano hoy que de gente veo nueva no nueva que mejor le viene mejor tu horario en caso a los corazones de la coqui hola matilde monroy que si está yo viendo mi película del oeste jajaja y a tu coqui con de con los walkie tank y eso sí porque como jodas la siesta para que quieres más mira mi ana reyes a ésta le da tiempo a todo que velocidad tiene este ana hay que te como si no llegase por esta lleva ya vaya día de olla la olla la olla julia sánchez vaya día de olla digo yo isabel hernández hola guapa julia sánchez que como le de os quedáis ahí para hola micami hello dice mi ana noriega ya está con el bordeo lanita hello my name coqui presentación hola guapa presentación sánchez que tenemos hoy pues de todo de todo novedades novedades maria del carmen dominguez está bien sí matilde ya estoy mucho mejor mañana irá a ver qué me dice sabe que mañana tengo cita pero vamos que estoy divinamente el dolor del perro el pequiné el pibu se quitó ahora ve hasta que es lo que hay claro hola luis y besitos a mi dani hay ahora me ve mi niño hay que se ha quedado parado coño para beber mi niño compartido eso que tenemos minuto coqui tenemos minuto coqui siempre 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 y la rueda hola guapa mi juan y morcillo ahí está aquí estamos coqui te como tu cara maria josé vera hola guapa que me pones que es que estas letras tan chicas yo cada vez veo mejor pérate hombre espérate que no que no buenas tardes guapa el viernes voy a verte vale chochete maria piñana hola chochete besitos aveleña al niño maria del carmen dominguez es que esto venturi hola guapa que foto más borrosa tiene esta mujer puesta aquí venturi mira mi maria gonzález cómo estás divinamente estoy exagerada de buena ya estoy buena madre 150 yo sigo aquí bordeando ay mi miriam y gala ay mi miriam ay 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 besitos guapa mi niña lo que se preocupa de mí julia sánchez hola julita mira mi puri toma toma amanda rosina hola guapa guapísima guapísima como siempre venga vamos a empezar que nos aburrimos está diciendo el secretario el cherry el cherry lobo hola wendy hello hello ay mi wendy y el tanto bien si está mejorcito vamos a ver cómo empezamos hoy la terapia ve lo que aguanta su cuerpo todo con paciencia hello coqui saludo desde jibata besitos kiss kiss venga compartí todas vamos a empezamos todas las que queráis la que no quiera que no comparta si me entiende que yo no obligo a nadie quien quiera que lo haga que no pues nada me hace un gran favor que no pues no pasa nada bueno ana gonzález mira lo ve ay que desconti venga vamos a empezar estáis viendo el modelito esto es espectacular este lado para aquí como se ve en la tele izquierdo o derecho jose y yo donde me estoy tentando o me jose ah vale porque yo voy más adelantado vale aquí este lado como se vea mira mira madre madre me encanta hoy sí que tengo las tetas bonitas jajaja por lo menos está por lo menos está venga los brillos y las perlas de la coqui me encanta ahora la enseño mejor para que la veáis mejor bueno llevo una blazer que ya han venido todas las blazers este es otro modelo vale que tiene el cuello a ver en blanquito porque me lo iba a poner negra pero negro ya es demasiado iba a parecer el rafael que sabe nadie entonces nos vamos a quedar con ésta con la blanquita que se ve más tiene el cuellito smoking vale no de americana el smoking y hay tallita 40 42 bueno 42 44 más bien 42 44 pasa que esta hace ya aquí más ovaladita no es tan recta estáis viendo que hace aquí un aquí así un volante o hasta aquí así sin corta y está eso que no escuadra para acá no vete tapa un poquito el mollete del tono pero otro tapa el molletito vale han venido ya en todos los colores están aquí en tienda todos los colores vuelvo a repetir se trabajan tres tallajes las pequeñitas del todo lo que es la talla 38 de la 36 a la 38 todavía no están en tienda estamos esperando a recibirla lo que si están en la talla 40 42 44 46 48 50 52 vale máxima hasta la 52 de momento una 50 52 ya depende porque vamos a ver vuelvo a repetir son blazer lo que te tiene que quedar encajadito como a mí me queda aquí encajadito el hombro vale y únicamente que te quede el hombro bien encajadito y aquí así que no te apresiones lógicamente lo vas a ir así cierto te queda así está pequeño vamos a ver y esto es caído así a la caída y entonces las hay en blanca vuelvo a repetir que hay más colores de los que yo he sacado aquí para no casaros en blanca en rosita vale rosa maquillaje a ver qué me ha liado hasta aquí azul azafata en color garbanzo seco cuando todavía no está remojado vale ese es el color como los garbanzitos sin remojo amarillo mira qué bonita la amarilla también queda cantosa con el negro que bien queda para camaritos con lo de locos yo no me lo pongo el color de mi josé azul marín no es que sea otro modelo que se me ha liado aquí en negra por supuesto en roja es que me encanta el rojo que mira cómo hace la cara pues la hace espectacular y ahora diré alguna subir la cara atrás igual bueno si hombre me va a cambiar la cara pero me veo yo más favorecida no me gusta a mí mucho para mí no es mi color de poderío no y hay muchos más colores vale preguntarme siempre colores talla y modelo y yo mando fotos os digo lo que tengo vale el precio de la blazer tanto talla pequeña mediana y grande en 14 con 95 precio coqui vale o eso por ahí a ver como se ha quedado hasta aquí encajado precio coqui las americanas chulísimas preciosos que guapa estás hoy dice mi alisabeth copa te como tu cara tú sí que eres guapa garbanzo seco que me meo eres la caña claro yo cuando lo he hecho ya en con el agua y me levanto ya están de otro color no están así que están más más blandito y más como tirando a rosita más salmón y estos tan seco seco vamos vamos a empezar a más de saber que me atoró precio coqui 14 con 95 80 tú tres más pequeñas que yo voy si mala malísima buena esta está dormida mala le digo de todo pero no es malísima como se llama yo le digo mala malísima buena malísima buena dormida pues nada a costar hay que nombres más raros ponen celeste enrique hola guapa está muy guapa gracias amor son preciosas de mi juan y marín te como bellisco pero no sabías que qué color qué color a no sabe qué color elegí es que son todo bonito la verdad el rojo precioso dice me antonia hay antonia mi luis y garcía se ríe bueno continuamos que ya he vivido a quien lo tengo que decir así sí me con que amable todas aquellas que me estáis viendo ahora de decir cómo estoy viendo la copia hasta ahora es que he cambiado la hora del directo son los lunes y miércoles los mismos días pero ahora a partir de ahora ya en adelante es de cuatro y media cinco y media claro ellas están extrañas como diciendo que hace que hace la copia aquí porque otra vez estoy aquí hasta ahora el suerte cuánto espera maría gonzález tienes que echarla más alto sé porque hoy está en en barbate no no vestido en lenceros no lo trabajo lo hay lo hay pero tú no los trabajo vale solamente trabajo la lencera normal vale chochete debido a que son estrellitos que los hay estrellitos y un poquito más largo esperamos que no yo no trabajo en lenceros porque voy a trabajar a tres no vale amor precios precios de que hay josé lee los comentarios aquí los bolsos también eres la caña de españa dice mi camino ya estás con todas tus pulseras y ya me las he puesto lo más no que mañana me diga el hombre que me tengo que quitar todos los h y perry por favor me los quitaré a ver pero yo creo que no y saber bravo bravo carmona hay mira de carmona a no que se llama de apellido carmona coño a ver qué precio de que hija a ver dímelo otra vez y saber bravo qué precio quiere hija estás estupenda bueno seguimos la blazer vale 14 con 95 que me contó con chablés de una cosa voy a decir que si pego chillio os voy a decir una cosa luego cuando venís a la tienda y luego mi marido dice no te lo pongas que no lo tiene no te lo pongas como que voy a tirar la ropa voy a tirar ropa loco lo tengo que poner que para esos míos lo que me quedo yo para mí como esto luego venís cuando viene la temporada ya de verano que empezamos ya con las calores y me veis por ejemplo esta camiseta puesta y decir ahí esa camisa todo lo que yo tengo todo lo que me pongo en tienda es de mi tienda pero claro tenéis que pillarlo ya que luego os quedáis así ya sabéis que ojo que no venga bardina que me llevo mira 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 vamos a ver cómo no me voy a por esto en verano si es para verano chiquillo a ver pues tú lo compras ahora y luego ya te lo colocas con una falda tubo con un vaquero con un leggy con un yo qué sé con una mini falda sabes pero ya lo vais cogiendo que yo luego lo tengo y es lo que hay mira 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 es que me encanta hoy queda más bonito cuando me echo para atrás esto tiene de todo y es que esto tiene de dos que me encanta ay no me digas que no me favorece este lado como en el lado este izquierdo derecho aquí en la tele jose bueno aquí en mi parte derecha mira 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 el espectáculo como brilla madre si parece que voy a las alfombras rojas quien me llama no puedo coger teléfono solamente whatsapp te lo puedes poner ahora también claro y ya tú te pones una blazer una rebeca y te lo pones bueno esta es la sm vale mirad sm manga murciélaguito un poquito te tapa que un poquito las chanclitas no mucho de todo pero te tapa las chanclitas que no son así vale no son cortitas mira no son así cortitas pero los hilitos estas son así te tapa las chanclitas vale y es de tipo camiseta con la tan que tiene estáis viendo tampoco de bajar más para abajo a ver más abajo te la pones yo tan para abajo no porque con los vaqueros a mí no me gusta y tan tan para abajo vamos a ver voy primero con la camiseta estáis viendo sí coqui es que esto me encanta hay lo que me voy a repetir mira 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 si me puesta hueco me puesta unos pendientes que ahora los voy a enseñar que es que me falta este ahora ahora lo enseñó verás que chulo los pendientes mira vuelvo a repetir las tallas solamente hay dos tallajes sm que es el que llevo yo vale tengo una 95 de pecho y mirar o sea que si tienes una 110 115 de edad de sobra vale sí vamos a ver yo cada día veo peor hoy madre mía esperar un momento porque es que no veo m vale me equivocado pero ahora es un momento ml vale la más pequeña empieza en la ml que es ésta la que yo llevo ml da la talla 38 40 42 44 da esta vale está la 44 la que tengo yo la ml y luego hay una más grande que sería ésta la l xl que ésta ya daría una talla hasta una 50 perfectamente estáis viendo es que el negro se pone se pone revuerto con la tele lo veis bueno voy a coger otro color que lo enseñe más de cerca porque si pongo el negro lo hemos liado y ahora os vaya a quedar muerta con el precio o vaya volver loca bueno esta es la negra que estáis viendo mirar la blanca mira hay qué bonito mira mira si tiene hasta unas bolitas de plata entera mira esto donde estoy aquí estas bolitas estas bolitas de plata entera van en tachuelita mirar que manga más mona y luego la parte del bolsillo mirar cómo viene viene imitando un bolsillo que no hay bolsillo no hay bordeo y hace como un bolsillito todo de pedrería mira ay que me gusta de verdad es que me encanta los dos hombritos vienen detallados vale con piedrecita y imita un bolsillito de la camiseta y algodón no sabes que me preguntáis luego madre mía tanta preguntera rayon rayon que rayon rayon 94 de rayon se puede lavar se puede plancha y todo lo que tú quieres y más mira en negra que llevo yo puesta en roja o todavía está me queda más bonita a que me hago la colección entera uy en roja en gris a ver vamos a ponerla así para que se van los bolsillitos blanca a ver si tú has de coque en negra que la que llevo yo y miras y en verde andalucía ahhh os he matado os he matado uy que bonita en verde andalucía en blanca en roja en gris mira que bien queda el gris también con el vaquero y en blanca uy perdona y en negra vale son 1 2 3 4 y 5 colores 5 colores a elegir 5 colores ahora ya tú dices uy qué bonito el precio te lo puedes poner ahora mismo el que quieres que me ponga uy que me quedo aquí para ahi mis coquis esperaros que se ha parado esto oh la roja también es preciosa no he visto nada porque se ha quedado parado me has matado dice mi rosa maris la roja me encanta dice mi elvira buenas tardes elvira besitos a mi tele muy bonita dice mi raquel donoso bueno pues mira ahora ya para arreglar vamos a ver uy 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 pero esto que es esto que es manifiestate ay dios mio ay dios mio ay dios mio se cae todo mani mira se ha quedado colgado manifiestate vamos a ver vamos a ver no se por que se caen las cosas ay que susto mas grande manifiestate madre que miedo la verde es buenisima hola tinoco guapa tiro de precio ya veras 9,99 10 euros 9,99 esto no es del año pasado nuevo de temporada 9,99 os lo vuelvo a repetir luego me digais que donde esta porque ya le he vendido aprovechad 9,99 uy de nueva temporada que esto no es del año pasado la que no que miren los videos de años pasados que yo ya llevo años haciendo directos no llevo ni uno ni dos vale ni he empezado ahora 10 euros aquí están las camisetas a 10 euros madre mía si solamente lo que valen estas bolas las bolitas y ya para ultimo vamos a ver le voy a poner un pañuelo que hace frio mira mirad que pañuelitos mas monos mirad que pañuelitos mas ideal que le podéis meter estos son 100% viscosos 100% viscosos no hija a mi no se me trasluce nada no 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 se transparenta no no estas viendo mujer que no se ve el escote ni ni nada no no esto no se trasluce no mirad le mete estos pañuelitos mirad que pañuelitos mas monos vuelvo a repetir son 100% viscosos vale ahora para el tiempito que viene mirad vamos a ver ay 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 lo que quiero ver y tiene el circulito que estáis viendo aquí pintadito uno si otro no uno si uno no que hace aquí un poquito de de un esmaltado en plata lo veis hace un esmaltadito en plata un circulo si un circulo no pues esto tu te lo pones ahora ya mira vamos a suponer con el verde mira te lo pones con el verde bueno con el verde este este cachondo se mata con el verde espérate vamos a confesar blanco se mata con el verde esto pero mira te lo pones con el blanco te pones una americana ahora en blanca o en verde mira que mono estáis viendo los pañuelitos estos ahora os enseño los colores salen en 4,95 100% viscoso 4,95 eh los pañuelos esto lo voy a colocar aquí ya que luego tengo que abrir la tienda madre nada más que terminar no me puedo ir como me voy por las noches que lo dejo todo desmantelado vamos a ver ay vamos a ver vamos a ver coqui i love you you hola guapa mira la tan i love you you pronto primavera eso digo yo ya verás ya verás ya verás bueno eso por ahí espereros que me he bloqueado un poco vale el vaquero mirad el vaquero que me ha entrado en talla ahora os digo la talla de tiro medio alto porque tengo aquí el ombligo por tanto es medio vale viene todo abotonado y un vaquero normal a la piedra lo único que es tobillerito de estos tobilleros no me veis con los botines me veis los botines veis que esto ahora ya con las deportivas los botines queda muy bonito este botín es el que llevo yo puesto vale suelita de goma y esto de aquí polipiel vale y lleva haciendo un charolito aquí en toda la parte delantera y el lateral vale y tiene su cremallera hasta abajo porque yo tengo mucho en peine si no no me entra el pie hasta abajo el precio de estos botines en cuanto se queda abajo se me queda un cuarenta dos treinta y ocho y un seis en catorce euros vale vuelvo a repetir los números que me quedan un cuarenta dos treinta y ocho y un seis la que quiera que lo capture me lo pide así para que captureis y ala adjudicados catorce euros deciros también que me seguía que me sigáis perdona que me sigáis preguntando por deportiva por el calzado que saqué hay muchos calzados que están de evolución porque se han cogido un número más porque necesitaban un número menos por ejemplo como este negro pues me queda un siete y hay alguno más por ahí ¿sabes? aquí tengo un ocho o sea que preguntéis que no penséis que se ha vendido todo preguntarme salen en catorce euros ahora mismo catorce euros vuelvo a repetir hay calzado todavía suelto bueno bueno ahora enseño los pañuelos voy a terminar con el pantalón mirad mirad el mollete que me hace madre espectacular mirad tiene menos lactan pero tiene lactan eh vamos a ver tiene lactan voy a coger el vaquero que no lo he puesto aquí ¿no? a ver ah si lo he puesto aquí lo tengo todo ordenado aquí llegan hasta la talla 44 ¿vale? hasta la talla 44 el vaquero que yo llevo porque está marcado aquí un 46 pero no da más de la 44 no da más os lo digo yo que esto tiene menos lactan y lo veis los botones viene todo todo de botones hasta aquí arriba todos los botones hasta aquí arriba tallito medio alto ¿vale? que no es el alto de todo es el medio pedidos por whatsapp eso todos los pedidos por whatsapp al teléfono que estáis puesto Coquis 6 17 36 03 48 entre 24 y 48 ahora lo tienes en tu domicilio Coquis yo quiero el botón del 40 ¿quién es? Maribel Alonso pídemelo todo por whatsapp que yo se me va la olla todo por whatsapp ¿lo estáis viendo? viene a la piedrita a ver aquí más desgastadito ¿eh? la que no sepa hacer captura que me charle por audio que me lo charle Coquis el pantalón vaquero de los botones y yo ya se lo guardo estáis viendo que el pitillo abajo queda como el mío como lo que llevo yo puesto se ve se me ve bien o no la que quiera que le dé así con el dedo y quita los comentarios y si no luego por le da ¿lo veis el pantalón? ¿se ve José o qué? José que si se me ve enterita aquí me contestan más rápida coño envíos por toda España que bien sienta de maravilla 17,95 ¿vale? 17,95 y luego tenemos otro vaquero que este va con su cremallera va con cremallera va con cremallera y botón es ah vale este su cremallera y su botón ¿vale? diferentes el modelo también recto ¿lo veis a la piedra? ¿estáis viendo el color? estos también son rectos lo que pasa es que esta es una talla grande que he cogido esperaros y este lo único que lleva que hacen en las piernas adelante es arañado ¿no es? aquí, arañao no está roto arañao arañao la que quiera el pantalón arañao esto lo vendría el año pasado estupendamente arañao ¿vale? el pantalón arañao que sienta de maravilla este ya es tiro alto ¿vale? este es tiro alto y mirar en la tanque tiene esto ya tiene la goma ¿vale? y este se trabaja hasta la talla 54 hasta la talla 54 de la talla 38 o 36 a la 54 en cambio el que yo llevo el de los botones empieza desde la talla 34 a la talla 44 de la 34 a la 44 este y este y este desde la talla 36 me parece 36, 38 hasta la 50 y 4 17,95 ¿vale? el arañao ¿estáis viendo el arañao? pues eso la que quiera que capture la que no coqui el pantalón arañao hola Raquel González buenas tardes guapa ¿qué precio de los vaqueros? 17,95 está lloviendo no 17,95 Luis Alegre hola guapa vamos a continuar vamos a continuar con más cositas ah el pendiente el pendiente mira el pendiente original el pendiente caza sin un aro aquí lo veis el mismo precio en los dos da igual que tenga botón como si no tiene botón mirad que pendientito más mono me ha entrado mira que gracioso por 3 euros espérate que es el que llevo yo puesto pero a ver no ves el arito así que parece que está recolgando que se me va a caer José de aquí se me va a caer mira que mono a ver mira que mono es que me pega con la camiseta fíjate es blanco es blanco es blanco a ver es blanco lo único que el fondo es blanco y lleva unos cristalitos de cristal como unas circonitas alrededor todo vale y vamos a ver es comodísimo yo he dicho madre y ahora para ponerme esto no tú quitas esto que la tuerca está aquí pegada la tuerca está pegada aquí a este aro a ver ay que gracia tiene el pendiente no veis la tuerca ahí pegada está ahí pegada tú te pones este primero a ver me lo voy a saltar es que es súper original y el blanco pega con todo no no de plata no si vale 2 3 euros no mujer no no vale 3 euros que va de bisutería la que se le ponga malo que le eche esmalte a mi no me queda nada mal ni me hace mal daño nada yo estoy hecha una fiera mira que original a ver si se ve uy que bonito coqui por 3 euros 9,9 10 euros la camiseta que llevo puesta 10 euros vale en roja en blanca en gris en negra y en verde Andalucía no ve los pendientes que recuerdan así se ve mejor lo veis y por atrás viene eso por la tuerca que se está ahí pegada que está aquí soldada la tuerca 3 euros la que quiera que eso nada más que tengo este tablón eh que no tengo más y esto ya me lo he quedado yo para mí que me quedo muy bonito luego para todos para todos jaleos 3 euritos los pendientes estos me voy a cambiar me voy a cambiar me voy a cambiar me voy a cambiar ¿cómo vamos? bueno vamos a ver ya se ha ido José a tomar por culo se cayó ay tengo los costados helados José hijo que te has caído que te has caído ya en el momento que me cambio de ropa te caes mirad que camiseta más mona también manguita larga la veis manguita larga así a mi me gusta un poquito así con los vaqueros me gusta que se que no me importa señala coquina nooo me están llamando por ahí por teléfono el 824 cuelga que estoy en el directo bueno ya colgará mira a mi me gusta así más remangadita más informal me la pongo así un poquito tanto que me gusta que que se me vean mis pulseras paso las llevo puestas cuelga ay madre yo no sé quién será por por whatsapp por whatsapp tú te pones la camiseta está básica así es camiseta de como esta si es algodón vale mirad que mona camiseta de algodón la voy a bajar para que veáis la que quiera más larguito más larguito yo con los vaqueros me gusta enseñar la coquina ay me pego todo el invierno con suete largo me lo pongo aquí al lado y voy muy mona mira 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 ay que bonita ay que bonita tiene perlita de que que ahora voy ahora voy chiquillo ahora voy tú tranquilo José no te acerques tú tranquilo padre mío yo creo que el aire me reseca la boca me encanta dice mi coqui Lali calzado hola guapa hola coqui eso que me lo pone José I love you you es que a él le gusta que yo le diga I love you you por aquí jajaja que jodía hola prima María Isabel se ríe jajajaja ay que te gusta que te diga I love you you y el tato se ríe también el tato también se ríe parece que me entiendas tontería de tu madre sí para tonto estás tú que estás aquí y me estás escribiendo ahí hola a ver el bordeo hola Maite ay mi mate roble ahora todo el mundo llamándote yo digo yo Antonio Muñoz te voy a poner de de cómo se llama eso recepcionista queda el conjunto muy chulo dice mi Antonio me gusta mucho la camiseta madre mi Juan y Marín que va a venir el fuego el marido va a venir me va a prender fuego a esto Isma hola guapa oye José que está con el bordeo ya bueno la camiseta que llevo de algodoncitas vale y lo que lleva son unos brillantitos así unos brillantitos y lleva perlitas tanto de color perla como plateadas así salteadas lo veis vienen una viene dos una dos así mezcladitas iguales vale y estas salen en catorce con noventa y cinco las camisetas estas con las perlitas y los brillitos por atrás totalmente lisa vale esto pues es una tallita cuarenta y dos cuarenta y cuatro perfectamente en blanca en azul la azafata estáis viendo en azul la azafata mira que mona queda también con el vaquero que me veáis más o menos mira que bien queda con el vaquero ama veis que con el vaquero queda todo bonito mirad la gris en gris en gris en gris con un pantalón negro o un pantalón gris de eso da la piedra una matita queda bonita en gris y en beige vale este es en color beige mira que mona y ahora ya por ejemplo salen en catorce con noventa y cinco la que quiera capturar que capture son cuatro colores blanca azul la azafata veis uy y la gris y la gris y ahora por ejemplo os enseño el pañuelito en gris lo hay en muchos colores ahora mismo os enseño todos los colores los vuelvo a repetir para que lo veáis ama veis si lo doblas de un color pues se ve más fondo gris o más fondo blanco vale mirad que mono queda también con el pañuelito en gris estáis viendo mira que conjunto más mono los pañuelitos que estoy enseñando estos de los redondeles y otros modelos que voy a enseñar salen en cuatro con noventa y cinco son cien por cien viscoso a ver ahí que lo veáis bien así los pañuelitos cuatro con noventa y cinco y ahí tenéis un conjuntito vale venga más cosas más cosas seguimos teniendo pantalones de cuadritos hasta las dos x l este modelo que es una talla cuarenta y ocho y del rojo igual hasta la talla cuarenta y ocho del que no hay es de este que llega hasta la talla cuarenta y dos cuarenta y cuatro cuarenta y dos vale tanto del rojo como del negro tenéis todavía hasta la talla cuarenta y ocho vale precio de los pantalones catorce con noventa y cinco catorce con noventa y cinco mira te pones ahora mismo este que tiene su línea verde queda precioso porque este tiene su línea verde con la camiseta de nueve con noventa y nueve diez euros o te buscas el rojo que dices que no tengo nada rojo bueno pues mira con esta te pones una americana una rebeca mira que conjunto vamos por dios por veinticinco euros los llevas hasta brillantes y todo y hasta un cinturón lleva el pantalón que te quema que te hace de todo pero bueno ahí está más cosas esto va a revolucionar esto va a revolucionar ya esto esto ya es la revolución oye vamos a ver que hay uno que le ha dado ahí al palo entonces piensa que no estoy y hoy estoy aquí esos pegan con todo lo de los cuadros sientan genial dicen malísima muy bonito los pantalones la tita hola Lola ay mi Lola de San Roque mira este español ay el amarillo mira este en cambio lleva el otro era esmaltado en plata pues este en amarillo claro lo han puesto en color dorado doradito mira que mono el amarillo está la gente tonta mira que cosa más mona no estáis viendo que aquí aquí hace fondo blanco y aquí en los laterales hace fondo amarillo 100% viscoso mira que mono esto no pesa nada y esto se pone en cualquier sitio mira ahora mismo te pones lo que sea para ir coño con tu blazer ten cuidado lo que hace un pañuelo como viste ya te pones un suete blanco una camisita blanca lo que quieras o algo negro que también queda bonito mira que bonito esto van a volar los pañuelitos van a volar mira ahora ya ahora ya el espectáculo hay unidades poquitas pero hay unidades vale estamos hablando que todo todo lo que estoy sacando es nueva temporada que lo hemos comprado todo todo nuevo Marisol Ergo hola guapa hola Cristina vuelvo a repetir que a partir de hoy el horario de los directos es de 4 y media a 5 y media lunes y miércoles vale recordar mirad que vestidito tipo vestido tipo como es camisola mirad tipo vestido tipo camisola manguita murciélago lo veis a mi me vale de vestido pero hay gente que a lo mejor se lo pone con un vaquero así o con un leggy mirad las blazers salen todas en 14,95 mirad que mono el vestido vestido o blusón lo que queráis mira tiene aquí unos boquetes ay ay mira se ve la percha tiene unos boquetes que son endorados el boquetito de todos son endorados si bien dicho todos los boquetes son endorados vale y lleva cuantos boquetes madre cuatro boquetitos lleva y el hilo también que está puesto aquí cuatro boquetitos lleva aquí en la manga manga murciélago vale y esto es de algodón de algodón mirad que es lo puedes poner de vestido o de camisón de un camisón si para acostarte de camisola vale mirad a ver si se ve bien y ahora ya le metes tu pañuelo amarillo total na total na mira es que aquí tiene limón si tu doblas el pañuelo no es tiene limón pues ahora voy a averiguarlo yo la talla que da mira que bonito son más bien vestidos estos son grandes eh oye mis coquis estos son grandes o sea estos vestiditos son grandes mirad que mono estos vestiditos son grandes madre mía pues espérate que voy a averiguar porque como estos mangas uy se cayó el pañuelo es manga murciélago la que necesite medidas se le da pero mirad la pan que tiene madre mía vale mirad os acordáis del verano que traje uno que tiene una tira atrás que se vendió muy bien hay muchas que si que como me seguís de años sabéis lo que os digo pues más o menos el mismo corte únicamente que estén más gorditos vale no es tan fino de verano todavía es para primavera vale esto es para primavera mirad madre mía no esto es la talla esto es la talla porque más ropa a mi esto es la talla abajo a ver abajo porque esto era como una mini farda ah si esto para una tallita bueno para una 54 una tallita eso para una 54 que os quede también holgado que os quede holgadito eh a ver si vais ahí arriba va a quedar grandecito sin de pecho verano vamos si no me lo coloco yo y así lo veo mejor a ver porque ahora mismo no soy yo así ahora mismo me habéis cogido a ver esperar esperar que yo lo ponga así a ver que me voy a probar yo uno a ver a ver para yo ver como queda esto me voy a probar el rojo son tallas únicas pero esto da talla esto vale para muchas para muchas tallas por el corte que tiene este suete muy cómodo vestido lindo dice mi toniera esto es grande esperad ay que me iba a cambiar aquí esperad esperad que así lo veo yo mejor uy se cae José a ver a ver ay este ventilador se apaga uy uy aquí ya está aquí José vamos a ver esperad 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 es que esto yo por ejemplo si me lo coloco pues me queda a mi bien también claro esto es cuestión de verse las cosas puestas vamos a ver que se cae José mirad vamos a ver que me lo ponga yo así pues yo con esto puedo ir hombre me queda grande a mi me queda grande de que no me queda tan pegadito lo veis hace aquí como globo mira aquí si tienes cartuchera te vale porque te hace aquí globo no ves las mangas el pecho estás viendo pero vamos no ves me queda grande esto pero yo me lo mira yo me lo pondría así más putona yo me lo pongo así y mira que mono me queda como tipo suete vale de vestido vale de vestido porque esto es esto es un vestidito un vestidito con una media estupidita te plantas un buen pañuelito vale vamos a ver mira pañuelito ahora en rojo si tenemos todos los colores vivos aprovechad que estos pañuelos vuelan porque son colores fuertes normalmente siempre vienen tonos más claros vale normalmente vienen tonos más claros pero yo tú te pones esto así a ver así mira que mono si es que esto me queda muy bueno y todo esto vale para muchas tallas la que necesite medidas se las doy hoy señor hoy hoy por dios como estamos hoy pero mirar me estáis viendo yo tengo una talla cuarenta cuarenta y dos y mirar vale me queda grande pero bueno que yo en un momento dado me lo pongo tipo sueta así me tapa el mollete que lo tengo bien ganchete el mollete y mira que mono como me queda jose es que me queda mono preciosa dice me I love you dice que a mi me queda todo bonito no ves lo del mollete que yo digo porque yo tengo muchos molletes pero tú te lo pones así mira te vale de tipo suete de vestido de lo que queráis colores venga que nos entretenemos demasiado el negro vuelvo a repetir todos los boquetes aunque lo veáis ustedes ahí en plata es dorado los estos todos los boquetes son en dorado ahí que está entre el aire entre el aire en negro en rojo que es el que llevo yo puesto lo podéis usar de vestido eh quien dice eso en amarillo mirar en fusia fusia ay que bonito aprovechar que de esto no viene nada más eh en azul pavo vuelvo a repetir de esto no viene nada más mira pañuelo también en azul pavo mirar con el pañuelo en azul pavo madre mía pues anda que hay pañuelos aquí los pañuelitos estos vuelvo a repetir de colores vivos vuelan enseguida vuelan enseguida porque son colores vivos luego ya vienen colores muy muy claros saben nunca vienen ya mira este también queda bonito un poquito menos pero queda bonito coño no queda mal a ver con lo que me falta azul marino azul marino y como no verde andalucía ole y ah este pal rosa y rosa uy que rápida voy ahora lo enseño mejor vamos a ver mirad con el rosita como queda el pañuelo es que hace mucho un pañuelo por 4.95 mirad que mono el conjunto eh lo veis el coqui que yo quiero el vestido rosita el rosa palo con el pañuelito a juego pues yo lo hago vale vuelvo a repetir los colores de los vestiditos o suetes lo que vosotros queráis es lo que llevo yo puesto vale de suete como de vestido rosa palo verde andalucía capturar la que sepa capturar azul marino fuchsia 14,95 14,95 nada más azul pavo precio coqui amarillo rojo y negro 14,95 había enterado todos estos colores son vestidos o suetes es que pesa esto eh es un poquito más gordito que ahora lo podéis poner con un con una media tupidita os queda todavía bonito vale que lo podéis aprovechar para ahora y más adelante 14,95 los vestidos estos vestidos o suetes lo que queráis 14,95 vale 14,95 uy me fastidia esto me ha sonado y todo coño esperaros que sigo uy cuánta agua estoy bebiendo hoy normal ole ole madre mía estás very beautiful mi güey dice que estoy very 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 mira que bonito aquí te entra aire muy bonito las tallas de las blazers hay tres tallajes 38 36 38 40 42 44 46 48 50 como mucho las 52 de las blazers a precio coqui 14,95 jennifer fuente hola guapa macarena remedio y yo con la amigina de agua aquí madre de todos los colores venga venga ahí está mi cami controlando el cotarro 327 compartid que tenemos minuto coqui chochete hola maite sigue sigue ah porque esta tiene prisa que tiene que a los huevos esta la de los huevos va madre que la parió sigue 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 y no pares tú no pares sigue sigue tú no pares mirad han venido muchas pulseras pero estas son estas son espectaculares vamos a ver me encanta mirad mirad como brilla esto cuando esto brilla las piedritas brillan tanto que son de poderío de buen son buenas son buenas si no brilla mucho que son una fu pero estas son buenas mira que cosa más mona son de cristal eh cristal ay que mal se ve hoy parece que nos foca ahora mirad que cosa más mona mira viene con su madriñito aquí fino mira con su flequito mirad que cosa más mona vamos a ver que veáis una por ejemplo así mirad que mona viene con su con su flequito aquí viene aquí con su arbolito de la vida viene aquí con lo que esto que es unos pulmones no ah un arbolito chico un arbolito más chiquitito aquí y viene esta por ejemplo viene toda de piedritas de cristal y los adornos son todas estas en dorado esta por ejemplo lo tiene en plata mira mira color huevo pato ay mi color mira la amarillita que mona ay la roja palma al bajillo mira que bonito ay la roja que bonita mirad vale tanto plateadas como en doradas que pasa que estas pulseras salen en 4,95 mirad como vienen aquí terminados es hilo de seda vale es que no lo veis bien son finas finas son hilitos de seda y estas salen en 4,95 pero os voy a decir el motivo ay que se me cae la almohadilla esta esperaron os voy a decir el motivo el motivo es que son tienen son rodeadas vale eso es mira que bonito uy esto es muy fino eh a ver si lo veis bien ahí son rodeadas estas pulseras son todas rodeadas tanto en dorado como en plateado vale por 4,95 un regalito muy bonito y la que no que se de un caprichito bonito y fino mira que mona ay el tabaco la coqui ay la coqui con el tabaqueo que se trae pues ahí 4,95 vuelvo a repetir son rodeadas tengo ahora mismo os voy a enseñar para no todos juntos estas del árbol vale del árbol de la vida uy que no se me caiga y estas son lunas invertidas mira que lunitas más bonitas invertidas que están son rodeadas y nácar a ver si la veis ay la veis la veis muy bien uy que se ha puesto hasta esto aquí espera esperaron esto que veis blanquito es nácar vale y esto rodeado todo es rodeado que si le das la vuelta pues se te ve toda rodeada vale toda mira como brilla rodeada tiene unas piedritas es que que mal le estoy enfocando yo esto uy ahí tiene unas piedrinas y este hilo todo que va trenzadito es de seda vale de seda bueno que lo veis por eso vale 4,95 4,95 las hay doradas y las hay plateadas mira esta que bonita espera voy a coger una y ahora la pongo en la almohada esta cachonda vamos a ver mirar que bonas esta es color como fusia fuerte no es roja eh no veis la bolita ay si parece un rubí mira que bonita ah que esta del revés espera ahí estáis viendo que aquí se ve la nácar de esta parte son lunitas invertidas vale termina así y es hilo de seda 4,95 la que quiera su lunita invertida su árbol de la vida por 4,95 pues ya sabe que me lo diga que capture coqui que me ha acordado que quiero la pulserita también vale pues eso eso por ahí y ahora vamos a continuar mirar que suetitos en talla grande mirar que suetitos en talla grande hasta la talla cincuenta y seis hasta una cincuenta y seis da se cayó se cayó se cayó se me cayó el jose 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 ah vale hijo hola Blasi ay mi prima quiero todas ah la tan tan quiere todas que monas dice la lola de San Roque mi lola que monas coqui monas y preciosas Juan y son buenas mirar que suetitos más monos lo veis bien tallita especial tiene es de hilo bueno eh hilo no lana ya hilo bueno tiene un bolsillo de verdad otro de verdad y este chiquitito también de verdad con una lazada que no es de bordeo a ver este viene aquí arriba el más pequeñito con una lazadita y los laterales es que como es tan grande hija no puedo manejarme mejor en los laterales lleva uno dos tres tres botones de como de nácar vale tres botoncitos de nácar pero vienen así en abierto vienen los boquetes aquí en el lateral mira lo veis la parte hasta aquí arriba hasta la sisa estáis viendo este es el lateral que lleva el suetito este de hilo va a la cajita vale manga murciélago y da tallaje mirar es larguito la que necesite medida se le doy se la doy que diga mirar sin estirar porque luego tiene el astán pero bueno no consiste ahí así vamos mira se lleva hasta el ombligo jorgaito que quede siempre un poquito flojito que yo sé que hay muchas que os gusta ahí apretar pero hija cuanto más apretar más se te nota el swing y los bolletes vamos a ver XL hay dos tallajes hay dos tallajes SM y ML los de la SM no ves más pequeñitos vale que estos equivalen a una talla cincuenta y dos cincuenta y dos cuarenta y ocho cincuenta y cincuenta y dos vale volvemos como el suete que llevo puesto que mira como es vale ya depende dos tallajes esta viendo este en azul azafata el suetito de hilo bueno que no es lana que es hilo estáis viendo ahí que esto no es lana ya hay hilitos para el tiempo que viene hilitos salen en diecinueve con noventa y nueve no si diecinueve con noventa y nueve y ahora para este por ejemplo tengo estos pañuelos de mariposa que me han entrado mira que mono a ver dile que bajé la voz va a volver loca mira vamos a ver si lo veis como la cámara está del revés si se ve ahí se ven las maripositas vale este es el pañuelo de las mariposas hay mas mariposas abajo lo veis esto las mariposas vale vale pues eso el pañuelito de las mariposas salen en cuatro con noventa y cinco igual son cien por cien bien viscoso vale mirar que mono queda con el suetito este que lleva tonitos celestes mirar has visto que mono queda que lleva el mismo azulito la mariposita pues mira ya te has hecho un conjuntito con tu pañuelito eh pues estos suetes salen en diecinueve con noventa y nueve lo hay en azul en beige azul veis rojo diecinueve con noventa y nueve de hilo dos tallajes talla especial mira este que se ha puesto mal la percha me da una rabia que esto esté mal colocado mirar 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 que ya es la hora pero bueno estamos aquí bien ahora empezamos a trabajar mirar voy a buscar un este que pasa ya se está poniendo descompuesta la la chica con las clases oh mirar este pañuelito por ejemplo que tiene tonitos en grises con el suetito en gris mira que mono eh que veis el pañuelito con el suetito lo veis tiene varios tonos de grises con un pantaloncito negro con un leg y te queda buenísimo en gris en rojo en azul mirar el verde este verde pitacho cuando te comes el pitacho por dentro la cáscara no por dentro vale por dentro el pitacho color pitacho mirar un pañuelito pitacho aquí no este no le pega mucho no no ahí tiene que haber bueno ay ay que me he caído vamos a ver esto esto es ninguno es pitacho pero hay para que los pañuelos pitachos pero más o menos no es le queda bonito mirad mirad que bonito este de las mariposas tiene azul huevo pato tiene tiene coral mira tiene amarillito tiene mostaza este en color verde este es como un verde un agua marina vamos a ver veis agua marina naranjita veis marrón vale para este por ejemplo o este que estaba aquí donde está el paño no este mirad que bonito mirad que bonito ahí vamos a ver no ves este tiene pitacho para aquí ahí mirad que mono este tiene pitacho aquí o ya le dais el toque aquí al suetito de los bolsillitos eh o eso voy a repetir los colores que ya me he bloqueado vamos a ver pitacho gris negro eh tenéis negro negro azul azafata veis y rojo y rojo que te cojo vale son uno dos tres cuatro cinco seis seis colores los que hay seis colores seis colores por diecinueve con noventa y cinco el que tiene el lacito vamos a ver que he cogido el negro el que tiene los tres bolsillitos el lacito vale diecinueve con noventa y nueve la que quiera que me lo diga vale coquis muy bonitos coquis dice mi dolores ricote susana martos si si genial mira mi raquepo zueco se acaba de poner ahora mi secretaria ay que secretaria estaría acostada ana belén hola guapa si si está bonito dice mi ana gomé mi puri sánchez chulísimo que mono queda ole ole los corazones de la coqui he llegado tarde no pasa nada maria concepción dale al ripitimi venga esos corazones de la coqui le dais al ripitimi no pasa nada los pañueles a cual más bonito yo el rojo dice mi luis gonzalez capturar capturar eso capturar toda aquella que queráis algo capturar vale se hacen envíos por cuatro euros hay dos tiendas en badajo capital dos tiendas en badajo capital una está en el margen derecha del guardiana y la otra en la margen izquierda del guardiana ahora todos los pañuelos los pañuelos vete ya a las clases particulares jose que me lleva ya a la niña que te estás alterando ah vamos a ver jose que enseñe los pañuelos de los redondeles vamos a ver en rosita en verde amarillo son los únicos el único modelo que ha venido en colores vivos fuertes vale en rojo en azul a ver en gris ah y me falta el verde ah el verde también ya está ya no hay más colores voy a necesitar una espalda como un camión para poner pañuelos estos son los colores que hay el rosita el verde el amarillo el rojo el azul y el gris por 4,99 ay el rojo está aquí por 4,99 vale venga vuelvo a repetir la dirección hay dos tiendas en Badajoz capital una se encuentra enfrente del centro de salud de San Fernando en la parte en el margen derecho del guardiana vale justo enfrente del centro comercial de San Fernando en la calle Antonio Machado número 2 y la otra se encuentra a la mano izquierda del guardiana donde ponen el martelos mercadillos vale por detrás bien situada que venís de de donde vengáis la calle Francisco Guerra número 12 entre Clideva y Fremar vale entre el hospital privado Clideva y Fremar dirección La Granadilla la piscina el campo de fútbol del vivero los balones vale os habéis enterado como si fuerais para la carta de Olivenza pero por aquí abajo eh bueno se hacen envíos por 4 euros a toda España la única forma de pago a través de transferencia bancaria únicamente mi teléfono 617 36 03 48 se dan medidas a cualquier consulta a cualquier precio todo lo que queráis por WhatsApp no os llaméis por WhatsApp Coqui Coqui vale no pasa nada que yo os atiendo enseguida los envíos por 4 euros a toda España hola tita ay mi tita Luisi te está viendo que se acaba de poner a lo mejor vale besitos quisquis dale repitimi que todos los pedidos por 4 euros se hacen envíos excepto las islas vale que vale un poco más si superáis la compra de 60 euros el envío corre de mi cargo bueno mi coqui que nos vamos que tenemos que abrir la gente está en la puerta y el tío de la bombona que nos viene ah esperadnos que os voy a enseñar mi escaparata a ver si se ve esperadnos las que estáis ah si estamos muchas esperados mira que bonito lo he puesto esperados esperados ay que me he mojado que me he mojado ah el sorteo espera esperados esperados por aquí se pasa el tiempo antes eh hasta ahora el sorteo de la coqui vale vamos a abrir la puerta ahora mismo doy el sorteo esperados esperados mira bueno voy a dar el sorteo ya esperados esperados que es mejor bueno las que estamos estamos compartir todas si queréis entrar en el sorteo del minuto coqui mirad el minuto ganador es el 18-20 lo veis 18-20 luego yo desde mi móvil cada móvil va un número diferente y sale un comentario que no concuerda como no concuerda la mierda lo que es ah los bolsos este miércoles enseñó ya los bolsitos chochete es que se me ha ido el tiempo volando la prima María Isabel que dice madre mía se te olvida se me olvida que se te olvida todo coqui como no se me va a olvidar mujer vaya tela marinera vaya un chocho loco que estoy hecha hoy el minuto 18-20 solamente desde mi móvil no empecéis con los enreos que luego os encabronáis no miréis la captura la hago yo desde mi móvil y entonces es el que vale desde mi teléfono móvil se acabó vale y la ganadora se llevará se llevará una camiseta de la que llevo yo puesta vale bueno me he equivocado el vestido no de la camiseta de esta vale como con la que he empezado directo bien en blanca en verde en roja en gris o en negra la camiseta del bolsillito vale esto es el premio de la ganadora del minuto coqui de hoy la que quiera la camiseta entienda 9,99 10 euros vaya céntima arriba céntima abajo me lo como yo vale mira que bonito al igual le toca a una coqui que tiene una talla 58 dice es que no me está bueno ay amiga regálala yo este es el premio vale ya depende de las tallas como hay talla pues oye Eli que yo tengo la talla tal pues yo te lo mando tu talla tal o esta es tu talla pero si a lo mejor es una coqui que tiene una talla 36 y dice que le queda grande lo tiene que que la venda o que haga lo que quiera vale son lo que hay había enterado si por los cojones vamos a ir a la calle verá que os voy a enseñar mi escaparate que lo he puesto muy bonito mira la bombona pero ahora es que voy a abrir la cancela ay la bombona y el tío de la bombona donde esta el tío de la bombona a ver si lo cojo al gafat ay a ver si cojo al gafat oye la bombona mirad mirad que bonito puesto mi escaparate a ver si se ve así si no le doy luz os voy a sacar a la calle uy la que va a caer aquí hoy uy la que va a caer a ver a ver a ver como se pone esto para que lo vea ahí le voy a dar la luz le voy a dar la luz esperaron esperaron y si lo pongo así no porque lo tapa a ver a ver si se ve a ver si se ve a ver si se ve mira que bonito es que se refleja la luz coño se refleja la luz mira que escaparate más divino ha puesto la coqui como que levante que el tordo eh ah se ve bien espérate espérate que voy a quitarlo de aquí hay un hombre mirándome hello y la salud uy saluda saluda el hombre dirá esta jodida que coño hace y la oportunidad por la boya ah por la boya más conocido jajajajajaja estoy mujer mira está trabajando marido a ver quién es tu mujer para ahí sale a ver quién es la mujer que dice que me está viendo ostia qué fuerte vamos a ver coquis ay que cachondeo que bonito ay, ay, ay mirad, mirad, mirad mira como lo he colocado os vuelvo a repetir que siguen habiendo bambas deportivas, vale por 14 euros mirad, ese conjuntito 14,95 las dos piecitas bien nos estamos recreando seguimos con cositas en rebaja mirad que bonito se llevan mucho los bolsitos el próximo día, el miércoles, os lo enseño ¿vale? que han venido muchos colores ay, que chulo ¿qué opináis? ¿qué opináis? precioso el escaparateco que hice mi toniera mi María Pi dice que también es muy bonito es que con la luz esta no se ve con este cachondeo de los cristales bueno, luego subiré un vídeo de esto a ver si puedo subirlo mira que bonito queda suerte con el pañuelito ahí oiga, coqui, que bonito lo ha puesto bueno, me voy ya para adentro mira el hombre mirando dice que su mujer a ver quién es la mujer a ver quién es la coqui, que está aquí el hombre trabajando mira, todo tirado madre mía bueno, mis seis novios a ver que me veáis que vamos a empezar a trabajar que muchos kiss kiss para todas Macarena precioso Luis Alegre qué color rosa más chulo y del bolso precioso, precioso divino, dice mi Blasi todo divino pero que tengo yo feo que no lo veo hola, puri guisado bueno mis coqui con esto lo vamos a dejar ya os veo el miércoles uy, 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 qué borrachera uy, cómo pesa esto bueno, mamá, mis coqui que os veo el miércoles ya ¿vale? hola Isabel Aranda muy bonito, dice mi coqui mucho gusto, coqui mucho gusto Venturi me encanta qué gustazo tiene jodía vas a coger frío sí que es verdad que estoy medio un pelote guapísimo, guapísimo dice mi Lali precioso y elegante coqui dice mi Noelia Aurora los pañuelos me encantan pues Aurora vete a ver a José y haz un surtidito que tiene mucho Toni Gutiérrez Dios Chochete ay, mi cuponera mira, mi Mercedes Rodríguez aquí os veo más de cerca hasta el miércoles, guapa Wendy que pone beige, beige, beige qué significa beige my friend amiga friend no fake coqui vikis que me quiere mucho ella dice que me quiere mucho en inglés pues yo también te quiero I love you para todas kiss kiss os veo mi coqui bueno Chochete adiós tita adiós Luisi hola Sofía ay, la Sofía la sobrina de la tita Luisi la de la Ani la de la Ana bueno Corazones que os veo madre que pelo que es que hace un aire aquí es el desierto os veo el miércoles de cuatro y media cinco y media recordar de cuatro y media cinco y media adiós Mónica adiós qué gusto tienes dice Luis González que no es Luis González que es una chavala pero no caigo quién es Pilar Lavado mira una de las hermanas Lavado dale al repeat bueno muchísimos besos para todas muchos kiss compartid yo os veo el miércoles adiós gracias por estar ahí kiss kiss y ole ole los corazones de la coqui adiós gracias a todos y a todos gracias a todos miércoles Gracias.